¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekpe Kim y estamos continuando con Bajo Tierra y bueno, en este capítulo me he decidido a empezar a hacer lo que es la iglesia, así que bueno, no tengo mucha idea de cómo vaya a ser no voy a hacer la gran cosa tampoco porque es algo, vaya, se me hace un reto medio extraño, así que simplemente voy a hacer lo necesario y bueno, estaba pensando en dónde hacerla y creo que un buen lugar sería allá y bueno, podríamos aprovechar que ya tenemos unida esta parte de aquí, o sea, podemos como que hacer un puente que vaya de la torre para allá y es lo que voy a hacer, ok, solo que no sé bien cómo lo voy a hacer pero bueno, ahorita se me irá ocurriendo una idea y bueno, amigos, espero que mientras estén disfrutando su sábado, espero se lo estén pasando bastante bien y bueno, habrá otro video de otra cosa más adelante, ya sabrán, ok entonces bueno, vamos a llevarnos vidrio, no sé cuánto vidrio vaya a usar incluso vamos a quemar un poco de esto que creo que ya tenía, ah no, esto creo que ya está quemado sí, lo que tengo que quemar es la clay y este, yo creo que voy a empezar a hacer la de ladrillo, algunas cosas de ladrillo tal vez cambie el piso por ladrillo, creo que quedaría bastante bien pero de igual manera me hace falta bastante, ¿cómo se llama? bastante carbón o en su caso lava entonces ahorita voy a ver en dónde encuentro lava y antes de eso también quería ir por mi hacha mi hacha, ¿dónde está mi hacha? aquí está ok, mi hacha y necesito también bond meal el bond meal está allá arriba para empezar a hacer crecer árboles y tener bastante, bastante madera ok, entonces simplemente vamos a hacer esto vamos a transformar todo esto de aquí y vamos por árboles ahora yo creo que va a ser de madera blanca a mí la madera blanca me gusta mucho y yo creo que ya he usado bastante la otra aunque bueno, ahorita pensándolo bien se me ocurrió algo mejor a mí siempre me ha gustado mucho la combinación de la madera blanca con la madera oscura creo que se ve bastante bien y bueno, para la iglesia creo que no quedaría nada mal entonces vamos a hacer algo sencillo, les digo, no va a ser la gran cosa tampoco pero se me viene ocurriendo una idea entonces conforme se me vaya explotando la cabeza de ideas, pues ya ¿sale? ok como que se tarda más en crecer la otra madera, ¿verdad? ok, esa creo que no va a crecer por sus moños entonces simplemente vamos a quitar esto así yo creo que con unos 64 o algo así estaría bien ok perfecto esa con dos creció nada más, ¿eh? también es dependiendo mucho la suerte que tengas y bueno, más o menos se me ocurre, no sé, como que hacerle una una clase de de cerquitas o un balcón, algo así y no sé, cambiarle alguno del piso por no sé si cambiárselo por madera es que yo creo que sí vas a tener que hacer por madera o si no, lo que puedo hacer es cambiárselo por ladrillo y lo que puedo hacer es, no sé, por ejemplo las graditas y a fuerza tienen que ir de madera eso sí es incuestionable una iglesia no es iglesia si sus bancas no son de madera de madera tallada y, ¿cómo se dice? barnizada típicas ah, y tiene que rechinar también le vamos a ponerle ahí un sonidito para que rechine ok, entonces a ver, creo que aquí no terminé de quitar, ¿verdad? por eso no aprecio ok, vamos a poner esto aquí ok ahora sí se va a poner y ok, perfecto y no sé, igual y los vidrios se los puedo hacer de colores es que incluso no sé si ya en esta actualización se apodía porque hasta ya viene a hacérselo de colores ya ven que siempre ponen sus vitrales de colores vienen acá pero no sé si en esta actualización ya se puede y es que también no quiero gastar tanto bueno, o sea, de que tengo material, tengo material pero lo que no tengo es carbón y tendría que ir por bastantita lava entonces sí me costaría algo de trabajo fíjense que ya como que hace falta que se pueda hacer la lava infinita, ¿no? porque la verdad es algo que se hace mucha falta y este sobre todo por la cuestión del carbón y la verdad eso de de que se puedan quemar las cosas con cubos de lava está genial, sinceramente y bueno, la verdad es que también me preocupaba acabarme el bond meal haciendo crecer plan, este, árboles y todo pero sinceramente si ustedes van y se paran en donde están todos mis plantillos se los juro que dicen no manches, quino o sea, no seas joda ahorita les voy a enseñar más o menos cómo va el progreso ahí la verdad está quedando bastante padre ya está creciendo todo bastante bien y bueno, más adelante cuando tengamos tiempo o cuando ya estemos acabando la serie le vamos a poner uno que otro detalle a lo que es ahí abajo recuerden que hicimos dos pisos de plantillos de trigo, de sandía de caña de azúcar de cactus y todo para que produciera más rápido y bueno, nada más que falta así adornarlo un poco porque la verdad se ve un poco vacío sin chiste, digamos y la idea no es esa la idea es que se vea bastante bien entonces, este es lo que vamos a hacer le vamos a agregar unas cuantas pinturas que las pinturas también son parte de los retos que tenemos que hacer entonces son bastantitas cosas así que no se agüiten me guis, todavía falta un poco de tiempo y también otra cosa quiero quiero multiplicar también a mis puercos que casi ya no vaya, necesito comida necesita comida bien porque ahorita me me he estado alimentando de pura zanahoria y la zanahoria se alimenta pero por un escaso tiempo entonces si me interesa estar bien alimentada y necesito también multiplicar a mis ovejas para quitarles su lana ahora sí que me voy a ver bien rata y poder hacer las pinturas ok, porque sin las pinturas pues prácticamente no tendríamos el reto hecho y sin la lana no podemos tener las pinturas y sin las ovejas no podemos tener la lana entonces es una cadenita y de las vacas necesito el cuero para los libreros y los pollos necesito las pechugas para los aldeanos entonces como ven todo tiene un porqué así que tenemos que ponernos a busarlos bueno, yo creo que ya con esto va a ser suficiente simplemente vamos a plantar uno aquí y otro acá para cuando se animen a crecer pues que crezcan y vamos a empezar a hacer la granja digo la granja la iglesia pero antes denme chance híjole es que a ver ¿dónde hay lava? pues en el infierno yo creo que voy a ir al infierno rápidamente ay, espero que no haya fe ok, primero déjenme pongo esto aquí me acuerdan que ahí está todo eso vamos a dejar esto de poco acá estoy ordenando también los cofres vean esto o sea y de este tengo un cofre más repleto de roca por allá y arena ahí o sea es increíble la cantidad de herramientas que tengo ya para trabajar este entonces no manchen la verdad es que estamos totalmente repletos de bueno vamos a dejar todo esto vamos a llevarle nada más esto y un poco el pico yo creo que con eso y para empezar a quemar lo que es el la clay y empezar a hacer los ladrillos para hacer lo que es el piso tengo más o menos la idea vaga no sé si hayan iglesias de ladrillo no creo pero bueno si las hay pues eran muy antiguas así que vamos a tratar de que esa sea la idea que sea una iglesia bastante antigua porque bueno de esto se trata la serie se supone que es una vaya una ciudad perdida o algo por el estilo entonces simplemente vamos a bajar por aquí por aquí yo tenía una bajadita ok aquí está traigo pico para volver a subir perfecto también necesitaba tierra del alma pero bueno después me acuerdan de hacer eso probablemente en un live stream sería más más entretenido que simplemente hacerlo por aquí así entonces vamos por lava la lava la requiero para en lo que no tengo carbón pues empezar a quemar las cosas así yo creo que es bastante rápido además de que se quema un poco más rápido la situación solamente que necesito una fuente de lava o en su caso encontrar un miren por ejemplo ahí estaría perfecto así que simplemente vamos a aventarnos al Yolo y vamos a me da miedo creo que está muy alto ahí siempre me acuerdo cuando era chiquita procuraba no acercarme mucho a la alberca bueno cuando era chiquita y razonaba ¿no? porque hubo una vez que me aventé bien este pues bien acá con toda mi ropa no sé si ya les había contado esa anécdota es que les he contado tantas anécdotas de mi vida amigues que en serio ya no sé qué contarles pero bueno esta es otra anécdota resulta que yo tenía no sé como como 6 años no incluso creo que menos como 4 porque todavía me peinaba mi mamá de honguito y me ponía mi colita ridícula y este y hagan de cuenta que pues yo era muy muy digamos traviesa entonces no me día pues cuando uno es chiquito no mide las consecuencias de sus actos ¿no? como cualquier niño pequeño y entonces yo fuimos a Acapulco todavía me acuerdo que fue con una de las amigas de mi mamá fuimos con su familia y todo y hagan de cuenta que pues la alberca estaba demasiado grande no me acuerdo qué hotel era no sé si incluso se sigue existiendo la verdad pero era un hotel en el cual tiene como que una fuente una cascada hagan de cuenta en la mera alberca cae una cascada entonces eso se ve bastante genial y tiene una tortuga pintada en la parte de abajo de la alberca principal digamos que no sé tú te asomas y ves unas mega tortugotas es una cosa gigantesca ¿no? y pues tú dices wow y entonces yo venía con mis zapatitos bueno no creo que haya venido vestida así muy acá pero vaya venía vestida todavía no tenía mi traje de baño puesto ni nada entonces se hagan de cuenta que nos estaban dando el tour por el hotel porque es de esas veces que pues no saben ni siquiera en dónde se van a quedar hola bobo y todavía se asoma y entonces pues te dan como que el recorrido del hotel porque pues todavía andábamos viendo como que en qué hotel quedarnos y normalmente pues nosotros acostumbramos que si no sabemos aún en qué hotel quedarnos puedes ir y que nos hagan un recorrido y ya está ¿no? ay espérense ¿qué queme ahí? ¿hardened flame? no oh jesus ah no es que la tengo que quemar en bola sí 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 ay bueno qué bueno que me di cuenta este entonces hagan de cuenta que nos estaban mostrando el alberca y todo y como que se descuidaron mis papás de mí y de repente nada más se oye un clavadazo ahí y era yo que me había aventado a la alberca y pues toda vestida sin saber nadar obviamente yo aprendí a nadar como por ahí de los híjole qué pena como por los 14 años más o menos entonces este imagínense y pues sí fue de que mi papá se tuvo que aventar por mí a la alberca todo vestido igual o sea sus zapatos olvídenlo no quedó nada de sus zapatos porque ustedes saben que pues la alberca tiene cloro y todo y pues el cloro despinta la ropa la mancha o eso ¿no? hace que la pierdas vaya entonces no ya se imaginarán la regañiza digo yo no me acuerdo pero mamá sí dijo me dijo que o sea me fue como en feria así me dice ella y yo así de ay ma pero pues estaba chiquita y aparte pues su culpa ¿no? también para que no me cuidan si saben cómo soy igual hubo una vez que no me cuidaron yo estaba en mi casa en el departamento y así y no sé qué andaba haciendo mi familia o por qué andaba yo sola el chiste es que me metí al baño y mamá tenía un líquido que se llamaba violeta de genciana esa cosa dice ella que es como para pintar o no sé para qué demonios tienen violeta de genciana en el baño pero bueno dice que la tenían una altura digamos considerable en la que la niña pequeña de la casa según esto no la podía alcanzar ¿no? entonces hagan de cuenta que no sé cómo no sé por qué simplemente agarré y me subí al excusado y del excusado me subí creo que una tabla que hay por ahí o había no sé y este y entonces ya la tiré tiré el envase y pues esa violeta de genciana creo que no se despinta o si se despinta cuesta muchísimo trabajo y bueno pues enojó a mi mamá me regañó porque en ese entonces todavía teníamos alfombra de piso y toda la alfombra se manchó su colcha todas sus almohadas todo 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 dice que cuando vio todo bueno que casi le da el infarto pero pues es que uno es pequeño y pues hay que cuidar al niño pequeño oigan tampoco piensen que uno se vaya a portar como un angelito teniendo 4 o 5 años ¿estamos de acuerdo? entonces varias patoaventuras igual una vez me metí a la chimenea y era creo que una primera comunión de no sé quién y me habían vestido de blanco con mis zapatitos de charol y todo y me metí una chimenea llena de ceniza entonces ya se imaginarán cómo salí también esa fue otra yo creo que esa es de las que más he enojado a mi mamá sinceramente yo no me acuerdo de nada de eso o sea si ustedes me preguntan cómo fue por qué me metí ya después me enteré y me dijo mi prima mi prima me lleva como 6 años 7 que ella nos metió a mi prima y a mí porque tengo otra prima que es de más o menos de mi edad y que ella fue la que nos metió a la alberca digo a la alberca a la chimenea y pero que ya se lavó las manos diciendo que nosotras nos habíamos metido simplemente fue y nos acusó o sea una vez de que nos metió a la alberca nos acusó siendo que ella era la que nos había metido o sea imagínense la maldad de qué tamaño era ¿no? entonces bueno realmente cuando uno es el pequeño siempre los primos o los hermanos aprovechan de uno igual era de que estaban aburridos todos los primos obviamente mayores que yo solamente tengo una prima que es de mi edad o sea en realidad yo soy de las primas pequeñas creo que incluso yo soy la prima más pequeña no sé y este y era de que estaban aburridos y pues yo me río muy chistoso para ellos no sé para ustedes pero bueno para ellos me río muy chistoso y era de que me hablaban me hacían reír y me reía y pues obviamente ellos se reían eso sí puede decir los que se reían de mí no conmigo y ya una vez que los entretuve un rato me decían bueno ya vete y yo así de ah ok y me iba o sea uno cuando es pequeño dice ah va y se va bien feliz ¿no? porque pues entretuviste a la gente y todo y te ibas feliz ¿no? ya cuando si te hacen eso ahorita de grande o sea mientas el asma pero sí así era la situación como ven me utilizaban para hacer los reyes entonces bueno vamos a quitar esto de aquí por lo que ve voy a necesitar demasiados recursos para poder quemar todas las las bolas estas pero bueno simplemente vamos a dejarlas aquí yo ya había puesto eso para quemar pero lo voy a tener que quitar por mientras vamos a llevarnos toda mi madera todos los bloques estos vamos a llevarnos los vidrios y la piedra quemada ok vamos a llevarnos también esto por si lo necesito algunas cercas y vámonos allá entonces más o menos la idea que tengo es les digo unir lo que es la torre esta con la base de allá ¿se acuerdan que cuando estaba construyendo esta torre les dije que lo más probable es que uniéramos esta parte de aquí con lo que es la la torre esta ¿no? la base lo que sea entonces lo que voy a hacer para que se vea un poco más genial es bueno primero vamos a hacer una mesa de crafteo aquí porque la necesito no me voy a estar yendo a craftear las cosas siendo que puedo hacerme una aquí y siendo que acabamos de quitar bastante ¿no? lo que sí es que sí voy a ir por el material este que tengo acá que lo voy a utilizar para las escaleras ok vamos a llevarnos un poco de esto ok las escaleras las voy a hacer es que incluso yo creo que ya sería más padre como que cambiarle a la piedra un poco y empezarlas como va a ser la iglesia pues yo creo que incluso estaría mejor ¿no? cambiarle entonces miren lo que vamos a hacer o bueno déjenme también voy por la cobblestone lo que vamos a hacer es lo feo digamos lo que casi no se va a ver aunque bueno pensándolo bien si se va a ver un poco ahí abajo pero bueno lo que casi no se va a ver lo vamos a hacer de cobblestone recuerden que la idea pues siempre es conservar un poco lo que es tárteros originalmente aunque bueno ahora aprovechando que la torre ya la hicimos de cobblestone pues creo que no estaría nada mal continuarla así ¿no? entonces vamos a quitar esto y la vamos a hacer incluso yo creo que solamente vamos a dejar un poco de y aquí vamos a empezar a hacer esto así ¿ok? y vamos a empezar a hacer las escaleras de madera ¿sale? entonces más o menos la idea que tengo pues es irla sumando así ¿ok? más o menos algo así y vamos a subir por allá entonces cuando vamos a subir por allá pues aquí vamos a hacer la de dos y vamos a empezar a unir de este lado las escaleras ¿ok? vamos a hacer algo por el estilo más o menos algo así y ya tenemos lo que es las escaleras principales yo creo que podemos llegar por acá luego lo unimos bien y más o menos aquí sería nuestra iglesia ¿sale? entonces ya tenemos este lado y vamos a hacer otras escaleras de este lado para que se vea más genial vamos a hacerle unas como dos entradas así que simplemente vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar estos bloques de por acá les digo mis ideas son demasiado marihuanas y nunca las van a entender hasta que vean el producto final porque así soy yo si yo me pongo a tratar de explicarles ahorita sinceramente no creo que se pudiera entonces lo único que voy a hacer es continuar construyendo y una vez que ustedes vean más o menos la idea pues van a ver ¿no? entonces miren hay demasiados hongos por todos lados entonces incluso yo creo que aquí ya me pasó un poco yo creo que estaría bien a esta altura simplemente por aquí bueno mientras voy a dejar esto aquí así construido como guía ¿no? entonces las escaleras las voy a empezar a hacer de este ok vamos a empezar a transformar toda la madera algo así y vamos a hacer las escaleras yo creo que necesitaríamos hacer unas 5 yo creo que incluso no voy a pasar pero bueno ok unas 20 no eh no creo les digo se necesitan bastantes recursos para hacer las cosas no tengo mi hacha creo que la dejé en el momento de que me fui al infierno justamente por si hay fail pues bueno que haya fail sin hacha poderosa estamos de acuerdo amigos miren incluso aquí ya me equivoqué se dan cuenta porque aquí se encima demasiado lo que es la escalera siempre me gusta dejar un bloque entonces para que no se encima aquí voy a empezar a construir mi escalera e incluso creo que ya no es necesario construir otra porque aquí ya le alcanzamos al nivel entonces lo que puedo hacer pues bueno vamos a empezar a poner esto aquí incluso yo creo déjenme voy por el hacha rápido yo creo que vamos a tener que hacer unas slabs para que se vea más genial y no se vea tan cuadrada la situación entonces déjenme me acuerdo en donde guardé mi hacha poderosa vamos a gastarnos esta por mientras no va a picar igual que la otra pero bueno es hacha entonces vamos a quitar estos de aquí ya después estaré bajando por ellas y vamos a empezar a hacer las slabs entonces las slabs ya sabemos que se hacen así más o menos vamos a hacer unas 24 está bien a ver aquí vamos a poner esto por acá ok ahí está bien eso que sea como que un descansito más o menos que sea la idea y vamos a empezar a poner las slabs así para que si se dan cuenta concuerde con la de acá ok simplemente lo que vamos a hacer ahí pues vamos a empezar a cerrar con lo que es cerca yo creo que quedaría bastante bien con cerca si no me equivoco yo espero que no entonces vamos a poner algunos bloques aquí yo espero que no quede medio gacho ok como ya vi que aquí cerró pues lo que voy a hacer es poner unas escaleras así más o menos ahí está y aquí le cerramos con slabs ok sería algo así perfecto quitamos estos y para que coordine un poco con lo que es la otra pues bueno simplemente vamos a poner unos bloques así y ya está me hizo ok híjole yo creo que incluso aquí a ver oh rayos pues ah chihuahuas porque se voltea bueno no se ve mal incluso eh se ve se ve chistoso ok bueno vamos a dejarlo así y ahora joder yo creo que las escaleras las voy a terminar cambiando de este material pero bueno ya después o bueno de una vez ya saben como es la king de ella todo esto es parte del show la verdad es que si no lo hago ahorita no lo voy a hacer después entonces vamos a poner este aquí así ok vamos a quitar esto porque si no después me va a costar más trabajo quitarlo vamos a poner esto aquí incluso déjenme si alcanza o si no se alcanza perfecto ok eso aquí así muy bien vamos a poner esto aquí ok perfectísimo ahí está y aquí simplemente le vamos a ir uniendo de esta manera perfecto quitamos este vamos a quitar estos que están aquí abajo se ven muy poco estéticos la verdad ok híjole y se me hace que aquí hay otro verdad perfecto entonces igual ponemos este aquí y ok vamos a poner ñam 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 esto acá esto acá quitamos esto y como ven ah no miren todavía tengo les digo que material pero me sobra o sea el material me sobra totalmente ok allá está la idea más o menos algo así y eh am ñam ok aquí vamos a poner esto perfecto y ahí le vamos a empezar a tapar con cerca ok para la cerca bueno déjenme me libro un poco del inventario ok esto va a costar algo de trabajo mis no estoy diciendo que no pero va a valer mucho la pena se va a ver muy muy padre ya verán y sobre todo pues para cumplir los retos no digo sé que este reto a lo mejor es un poco soso pero va a quedar genial mis va a quedar genial para la estructura de tártaros que es lo que me interesa ok entonces esto ya queda así ahí me gustaría tapar de cierta manera para que no se vea tan raro pero bueno y aquí simplemente vamos a poner estos bloques algo así y de hecho no estaría mal cerrarle con otro ok porque aquí ya estamos llegando a lo que es la ¿cómo se llama? la iglesia esto ya es la iglesia amigos aquí ya va a empezar a estar la iglesia todo este cuadro va a ser con con vallas y todo muy padre ok traigo velas no traigo entonces vamos a empezar a quitar esto y vamos a empezar a ponerle el material que quiero que sea ok perfecto perfecto vamos a poner esto aquí ya saben que cuando la kim se entra construyendo cosas le quedan bastante cool ok algo así aquí ok ok ahora sí ya se me acabó este material oigan se me acabó bastante rápido digo digo como quiera todavía voy a tener más pero si se acaba muy rápido ok que miren todavía me faltó para hacer esta estructura que hayan dos entradas en las iglesias normalmente siempre hay dos entradas ok ahí está ahora como vi que me hizo falta pues simplemente vamos a hacer otra silla ya después estaré quemando más no importa ok entonces así y así y así y así ok perfecto damos esto de aquí y vamos a poner este por acá y prácticamente ya llegamos a lo que va a ser la iglesia ahora la entrada no sé bien aquí yo creo que voy a hacer como que vidrios les digo yo creo que la entrada será acá incluso vamos abriendo aquí y aquí iría haciendo el piso ok y aquí ponemos una cruz o no sé a ver que se me ocurre ustedes denme ideas ya saben que sus ideas son lo máximo ok pero bueno lo vamos a dejar hasta aquí 30 minutos exactos de gameplay espero lo hayan disfrutado amigues no olviden dejar el like y ya estaremos cumpliendo los últimos detalles y últimos retos de Bajo Tierra y bueno yo con esto me despido cuídense muchísimo nos vemos adiós chau chau chau